Con Raúl, vamos a ampliar detalles de esto que Amalia ya nos adelantaba, la grave denuncia que tiene como protagonista a una mujer. Hola Raúl, buen día, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buenos días Marcelo, Amalia y a todos los televidentes. Una relación que mantuvo por 14 años. Ella vivió momentos de terror, de mucho calvario. Incluso en un momento dado, quiero que observen este video, cómo es que esta persona sube al segundo piso de su vivienda sin permiso, abriendo de manera violenta prácticamente la puerta para poder hostigarla y también golpearla. Vean cómo ingresaba esta persona. Te puedo ir preso por esto, pero eso te vas a ir por esto, pero eso te vas a ir por esto. No te voy a abrir. ¿Y cómo te subiste? Y bájate, ¿por dónde te subiste? No te voy a abrir. Sí, no estoy viendo. No sé, viní con la... Te voy. Ahora vamos a escuchar su testimonio, cómo ella vino aguantando esta relación por los hijos, que muchas veces eso es lo que pasa cuando hay violencia dentro de una pareja, aguantan por los hijos. Vamos a escucharle y para también proteger un poco su intimidad, para que nos cuente con mayor claridad, va a ser el testimonio de espalda. Buenos días, para contarlo. Sí, la verdad que estoy pasando por mucho miedo, tengo miedo a mi vida, mi despareja me persigue mucho, tengo miedo ya. Me había denunciado por un hurto de la suma de 3 millones, a lo cual yo fui imputada, fui detenida, me sacó mi casa, me sacó mis hijos, me sacó mi lugar de trabajo. Ya hace poco pude recuperar a mi hijo, mi casa, lo que era mi trabajo, desmontó todo. Ahora me quiere volver a denunciar porque supuestamente le robé ahora 20 millones. Quiere mandarme a un buen pastor, no me dejó en paz. El día de ayer me persiguió por todo el centro de Luque, hasta llegar a mi casa, me cerró el paso, casi me hizo chocar. 14 años de matrimonio. El famoso voy a cambiar, pero nunca cambió. Me pegaba, me maltrataba, ya los chicos iban creciendo. Viendo todo, toda esa violencia, decidí separarme. Y de que me separé, él no aceptó la rotura de la relación. Me persigue, ahora me quiere mandar presa nuevamente. Y la verdad que no sé más qué hacer, ya me cansé de denunciar. Mi despareja tiene tres causas abiertas en la fiscalía, lo cual ni un fiscal le imputa, nadie hace nada. Están esperando que yo sea una víctima más. Porque dentro de poco voy a ser una víctima más. Ya esta semana nomás ya le hice tres denuncias otra vez y no pasa nada. Ya se hizo la orden de sacato, que no pasa nada tampoco. No puedo sentar ni a la vereda de mi casa por miedo. Y estoy cansada y quiero que se haga justicia ya. ¿Incluso a vos te denunció por hurto de un dinero de su vivienda? Sí, que yo supuestamente mandé a robar por otra persona la suma de tres millones guaraníes. ¿Por eso casi te fuiste al buen pastor? Sí, pasé una noche detenida en la comisaría tercera de Luque. Sí, hoy en día estoy sometida al proceso. Todavía no termino con eso, todavía no estoy pudiendo demostrar mi inocencia. Por la suma de tres millones y... ¿Qué le presentó por este caso? Eh, presentó un video de una persona que se ve cruzando el patio de su departamento nomás. Nada más, no se... ¿Acusó a vos por eso? Me acusó a mí que mandé a mi nueva pareja sentimental a mandar a robarle. Hasta hoy en día él no pudo demostrar que supuestamente había en el vehículo, en la guante del vehículo, la suma de tres millones. Al principio dijo diez. Después bajó a cinco, después bajó a cuatro y quedó en tres millones. A lo cual yo me acerqué a la comisaría a volver a denunciarle porque me había roto la carga con cara rota. Me fui a la comisaría, no me tomaron mi denuncia y me dijeron que me tenía que quedar detenida porque yo tenía un hurto agravado, grande. Fue mi sorpresa porque yo no sabía. ¿No fuiste notificada? No, no fui notificada porque yo pensé que cuando algo pasa así que te tienen que notificar antes. No, no fui notificada. Me apresaron ahí cuando yo me fui a pedir ayuda a la comisaría. Quedé yo detenida. Y ahí pasé la noche, momento en el cual mi pareja utilizó ese momento para volver a ingresar a mi casa porque nosotros ya estábamos separados. Yo me había quedado con la casa y con los niños. ¿Hace cuánto que estabas separadas? Iba a ser un año este diciembre. ¿Y de ahí empezó todo el calvario o durante la relación? Durante la relación él me pegaba, me maltrataba mucho, tenía problemas con el alcohol. Varias veces le había denunciado, pero él siempre me decía que iba a cambiar, que iba a cambiar, pero nunca cambió. Muchas veces tuve que ir a dormir en la casa de los vecinos y eso, muchas veces los vecinos me ayudaron a salir de acá también porque él me pegaba mucho. Una vez que me agarraba ya no me soltaba más. Y me cansé, dije yo no puedo vivir más así y mi hijo tampoco, estábamos creciendo, viendo ya la violencia. Me separé, de que me separé estoy viviendo esto y todo el tiempo estoy denunciando, denunciando, pero no pasa nada, nada. Inclusive su abogado mismo me maltrata mucho, me humilla mucho y con él también estoy yendo a tres tipos de psicólogos también y no pasa nada. Todas estas semanas son tres denuncias, esta semana no pasa nada. Están esperando que yo sea una víctima más. ¿Y a vos en un rato te imputaron, te mandaron presa, incluso por el público? Me dijeron, yo me presenté un lunes, me presenté a la comisaría a las 8 y cuarto a hacer mi denuncia por violencia con mi cara rota y me dijo que mi orden de aprehensión salió a las 8. Rapidísimo fue, rapidísimo ya imputada y yo presenté en la fiscalía los videos como él me pegaba, como maltrataba, testigo y eso. Yo con todas esas pruebas no fui imputado, 63 páginas de pruebas hay con videos, pendrive y todo así, no se lo imputó todavía y sigo esperando. Eso es lo más injusto y triste y yo por la suma de 3 millones casi me fui a buen pastor. Inclusive el martes él pidió otra vez que se revoque mi medida, que yo pase al buen pastor, del cual la jueza rechazó su pedido. Es muy triste lo que pasó. Terrible el testimonio que estamos escuchando. Amalia y Marcelo, no sé si le quieren hacer alguna consulta para colocarle el sistema de retorno también a ella. Quienes están brindando un testimonio realmente muy fuerte. Sí. Sí. Vamos a colocar el retorno. Antes que nada señora, gracias por recibirnos ahí en tu casa. Entiendo también que ya en medio de la desesperación estás recurriendo a nosotros. ¿Por qué crees que las autoridades no te hacen caso? ¿Crees que hay algún tipo de complicidad de él con las autoridades, tiene el poder adquisitivo como para hacerlo? Sí, creo que sí. Creo que hay plata de por medio porque no puede ser que con todas las pruebas de evidencia que se presentaron haya sido imputado. No, no fue imputado. Aparte que él es piloto, trabajó con senadores también y no sé si hay también política metida adentro. Justamente a eso quería apuntar porque me llama la atención que hayas dicho de que incluso hizo que pierdas tu lugar de trabajo. ¿Tienes tanto poder este hombre? ¿Tiene tanta influencia? Mi trabajo es adentro de mi casa. Yo tenía un local de alquiler de vestido. En el momento que yo fui aprendida en la comisaría, él volvió a ingresar a mi casa y quedó con mi local, local que desmontó todo, me dejó sin mi lugar de trabajo. También soy maquillista y también mi maquillaje y eso desapareció de la casa. Cuando yo conseguí la orden para retirar por lo menos mi ropa, ya no se encontró más mi ropa, nada, ni mis joyas, nada adentro de la casa. ¿Y denunciaste eso también de que te haya, que desaparecieron tus objetos de valores? Sí, 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 también ese y también el tema de mi local también. ¿Y ahora qué estás haciendo para sobrevivir? Y ahora mismo mi familia es la que me está ayudando, apoyando en todo. Mi familia y los vecinos. ¿Hace cuánto que nos ve a tus hijos? Ahora mis hijos están conmigo hace un mes. Ah, hace un mes que... Pero vos tenés ya la tenencia porque también decías de que incluso eso te arrebató. Sí, yo pedí a mis hijos la restitución, la cual me denegaron porque yo estaba siendo procesada por un hurto, me rechazaron. A la segunda porque no era una persona pudiente. Y a la tercera pude recuperar porque mis hijos me llamaron a pedirme ayuda porque había una actividad insola dentro de la casa. La cual yo rescaté, llamé a la comisaría y la jueza, la niñez, me otorgó de vuelta a mis niños. ¿Qué era esa actividad? Dentro de la casa hubo una orgía con drogas y alcohol, la cual los niños presenciaron. ¿Y tu ex pareja estuvo con esas personas? Sí, dentro de la casa, casa donde él vivía con mis hijos. ¿Cuántas criaturas son? Tenemos tres hijos varones, 12, 11 y 7. ¿Y quién es la fiscal que está llevando el caso? De mi violencia familiar, Sofía Galeano. Sofía Galeano. Ahora, ¿tu pareja te hostiga porque quiere volver a vivir contigo? ¿Te hostiga porque quiere tener la tenencia de tus hijos? ¿O cuál es la causa de esta persecución que denuncias hoy? Que él quiere que yo vaya buen pastor, se quede quedar con mis hijos, se quede quedar con los bienes. ¿Por eso pensás que te hostiga de esta forma? Sí, siempre me estaba amenazando con eso. Ahora me amenazó desde el viernes que volví a ingresar a mi casa, que me iba a denunciar por la suma de 20 millones que supuestamente había dentro de la casa. Y el tema... La plata que nosotros ya buscamos por todo el lado y nos encontró. El tema de la casa, ¿ustedes llegaron a un acuerdo de palabra nada más? En diciembre, cuando nos separamos, siguiente palabra nomás. Ya, ¿y posteriormente hicieron una separación propiamente, un divorcio? Ahora estamos en proceso. Ahora, antes... Solamente que todo es costoso. Sí. Y por eso no más tarde más en eso, yo mi meta era recuperar primero a mis hijos, porque él es una persona farrista que toma mucho y yo mi meta era recuperar a mis hijos primero. Y no podía, no podía, fui rechazada dos veces de mi pedido. Porque dice que no hubo arrebato. Ah, entiendo. Disculpa la interrupción, más que nada quería preguntarte si ante este hostigamiento vos y tus hijos tienen algún tipo de protección, digo, o están totalmente a la voluntad de este señor. A la voluntad, sí. ¿Estás totalmente desprotegida? Ayer me persigo por todo el... Sí, tenemos que estar encerrado en la casa. Además, ni siquiera en la verada podemos estar sentados. ¿Tus hijos ya lo quieren compartir tampoco con él? No, también vía WhatsApp, también tortura mucho a mi hijo mayor de 12 años, que está en una depresión, está siendo tratado con un psicólogo ya, atormenta a mi hijo mayor. ¿Qué le dice? Y le dice que tu mamá es una bandida, una puta, que tu mamá me quiere dejar sin nada. Muchas cosas le dice a su hijo mayor y mi hijo mamá, ¿por qué así mamá? Muchas cosas me preguntan también los niños, yo por ejemplo traté que los niños no supieran nada, pero su papá los encarga de contarle todo el problema y le dice las cosas que le conviene, quiere poner a mi hijo en mi contra. ¿Qué situación más complicada esta? Es muy triste. Sí, me imagino, ¿cuánto tiempo viviste en pareja con él? 14 años. 14 años, como ya nos contaba Raúl. ¿Y esos 14 años cómo fueron, en resumen? Y siempre fue una persona violenta, una persona que siempre tuvo problema con alcohol. Que siempre ha prometido que iba a cambiar, pero nunca cambió. Y en esos 14 años antes de la separación, ¿cuál fue el episodio más violento que viviste con él? Que una vez llegó a la casa borracho y me encerró en mi habitación y me masacró a golpes. Me rompió toda la cara. Y con la cara rota decías que fuiste a la comisaría, ¿verdad? Sí, en el momento que yo quedé detenida. Exactamente. Qué difícil la maldad de superar este tipo de situaciones muchas veces, ¿verdad? Porque hay hijos también de por medio. ¿Vos tenés tratamiento psicológico? Sí, estoy recibiendo de la fiscalía. Viste que yo nunca hice un diagnóstico médico. Yo solamente presenté fotos y entonces la fiscal me dijo que iba a ir a psicóloga. Hoy justamente termino mi última cita con el psicólogo, que ella tiene que dar su diagnóstico. De acuerdo a eso, la fiscal me dijo que iba a imputar. Ya hace cuatro meses que estoy yendo. ¿Podemos decir el nombre de él, por favor? Sí, mi ex pareja se llama César Osvaldo Godoy Figueredo. Es piloto. Osvaldo Godoy está prestando servicio a una firma privada, a una empresa privada. Sí, trabajó con una empresa privada y también por su parte. ¿Él tiene pareja con otras, o sea, tiene hijos con otras personas o no? Solamente estos tres que tiene contigo. No, que yo sepa, no tiene hijos con otra persona, pero si ya está en una relación, él ya hizo su vida. Ya teniendo novia me sigue molestando. ¿Vos sabés que teníamos, de hecho le voy a pedir a los compañeros de producción que vuelvan a colocar esa filmación en donde vos le grabás a él en la ventana de tu departamento? ¿Quiere decir que trepó hasta el tercer piso para llegar hasta donde vos estabas? Sí, nuestra casa es, sí, nuestra casa es dos pisos y mi habitación es la que daba la calle. Él subió, puso una escalera, subió al segundo piso y ingresó a mi pieza. Yo bajé del segundo piso, le empujé la escalera a ver si no se podía bajar en lo que llegaba la policía y saltó del segundo piso y se fue. Él, yo veo que logró, veo que logró abrir la puerta. Sí, ya el blindex ya no estaba más funcionando porque un día antes lo ya me había entrado por el mismo lugar, me había roto lo ya el blindex. ¿Y qué te dijo cuando entró ahí? Que quería ver con quién estoy o con qué hago. Que, viste, empezó a seguirme tipo posesivamente. Él no quiere que yo roba mi vida, ni porque quiere que yo esté siempre a su voluntad. Y él teniendo ya una nueva relación ya. Y después de abrir y hacerte esa pregunta, ¿qué pasó? ¿Se quedó mucho tiempo contigo o se fue otra vez después? No, yo abrí la puerta a mi habitación, bajé a la escalera y salí a la calle y empujé la escalera para que él quede adentro, lo que llegaba la policía, pero saltó del segundo piso. Saltó del segundo piso. Ahora sí, ojalá nunca ocurra, pero si llega a pasarle algo a tus hijos, a vos, ¿a quién le responsabilizas? A mí es pareja, porque vos ves mucha propaganda y eso, denuncian, te dicen, pero vos te vas a denunciar, no pasa nada. Mucha publicidad, pero no pasa nada. ¿Vos lo que estabas esperando ahora es que a él se le impute? Se le impute, sí. Alguien le tiene que parar ya, porque yo no puedo seguir así. Inclusive yo no puedo ni dormir en mi habitación en la segunda planta, yo tengo que dormir acá abajo, llaveada. Mis hermanos tienen que venir a dormir a veces conmigo, se turnan. Es muy triste lo que pasó, no puedo salir ni la vereda. Ayer salí al centro del UQE y ya me persiguió por todos lados, me cerró el camino en una oportunidad casi, hizo que me volcara con la camioneta. ¿Él tiene orden de detención ya o no? No, todavía, solamente tiene una orden de restricción. Que evidentemente no la respeta. O sea, yo también, sí, yo también tengo una orden de restricción a su persona por el tema del hurto. Sí. Y él tiene por el tema de la violencia. Te quiero preguntar algo. Este, es un poco entrar más a tu intimidad, ¿verdad? Pero creo que para que la gente dimensione y que esta respuesta tuya haga que la gente, las autoridades reaccionen. ¿Vos dormís con tus hijos en la misma cama, cuando dormís, rezás, pedís que el día de mañana no ocurra nada? ¿Cómo es ese momento tan íntimo de vos y tus hijos al momento de tratar de buscar un poco de paz durmiendo? Y nosotros ahora estamos durmiendo en la parte de la planta baja de la casa y dormimos todos juntos en la pieza de mi hijo mayor. Inclusive a las noches no consigo el sueño porque me preocupa, me quebranta, que ingresa a la casa. Le pido a Dios todos los días que haya una solución ya, que se calme esto. Porque él todo el tiempo me amenaza que me voy a algún pastor y me preocupa qué va a pasar en mis hijos. Porque él es una persona que toma mucho. Él quedó con los niños durante tres meses y demostró que es ser un mal padre, parrista. No cuidó a mis hijos. ¿Del lado de él no tienes nadie que te apoye? ¿Del lado de su familia? No. Inclusive en la esquina de mi casa vive la familia de los padres de él. Que apenas yo salgo de mi casa, abro mi portón para salir y ellos ya le cuentan cuando yo salgo y él ya me pesca por el camino. No, no tengo nadie de su familia que me apoye. Sí, le informa a la familia. Sí, mi vecino se vive en la esquina. Apenas salgo a mi casa le informa a todo mi movimiento, quién viene junto a mí, quién sale de acá. Todos saben. Sacan fotos de quién entra a mi casa, todo y le pasan todo a él. Me mantenían informado. La promesa puntual que te hizo la fiscal es que una vez que esté ese informe psicológico tuyo, ahí se podría proceder a la imputación. ¿De alguna u otra manera para tener más pruebas en su contra? Sí, así mismo. Mis hijos fueron a dos tipos de psicólogos que también ya hasta el diagnóstico favorable me dijeron también, porque los niños presenciaron mucha violencia también. Sí. ¿Y hace cuánto de esta promesa de la fiscal, hace cuánto que vos venís con la psicóloga y demás como para que se pueda dar esta imputación? Desde julio. Julio. ¿Y quién te está ayudando a pagar el abogado y demás, tu familia? Mi familia y los vecinos que hacen una actividad hamburguesada, panchadas, colecta de plata, así, gracias a ellos. En total ya se habrá gastado como 40 millones. ¿Y la cien? ¿Sí? Pasa, sí, da poco. ¿Por cuota? ¿Por cuota? ¿Cuánto? Sí, por cuota. ¿Podemos contar cuánto? Y con la jueza... Sí, con la jueza de niñez, él quedó un acuerdo de 3 millones 500. ¿Por los 3? Con el colegio de mis hijos. Sí, lo cual que eso alcanza solamente para el colegio de mis hijos porque mis hijos tenían otro estilo de vida para el colegio caro. Perdón que le interrumpí a Marcelo en la pregunta y quería ir a esto, porque en teoría un chico, cuando hay una separación, el papá y la mamá deben cubrir educación, salud, techo y comida. Estas 4 cosas tienen que estar garantizadas para los chicos y estamos hablando de 3 criaturas. Y yo sinceramente no creo que siendo un piloto gane muy poco, ¿verdad? No, claro. Porque habitualmente ganan bien. Por eso me encanta que estemos mostrando de esta manera también su rostro. Sí, y por eso... Sí. Ahora, por ejemplo, la abogada que lleva la asistencia alimentaria me dijo que va a apelar eso. Porque es algo absurdo lo que él quiere pasar a los niños. Y yo entiendo que los padres tienen que pasar 50 y 50. Yo, por ejemplo, tenía mi local de alquiler de vestido que él desmontó mi trabajo. Y por la situación que estoy pasando ahora no estoy pudiendo trabajar tampoco, porque todo el tiempo de psicóloga, audiencia, la actividad de mis hijos, se me complica mucho. Es muy difícil. Y mi familia es la que... Sí, mi hijo mayor es arquero. Mi hijo mayor es arquero de libertad y él tiene un gasto aparte otra vez en el club. Entiendo. Dos cositas para cerrar a menos de mi parte. Una, llamamos a la fiscalía, a la fiscal del caso. Dice que ella ahora, en este momento del día, no se acuerda de tu caso. Eso nos dijo. Pone eso, por favor, en el Zócalo Sociedadiano. Realmente, realmente uno no puede creer de que algo tan grave, un litigio tan pero tan prolongado, no quede registrado en la mente de un agente fiscal. Así es que ella decía que no se acuerda del caso. Y otra cosita. Decís que estás pagando tu defensa y el proceso judicial con una pollada, actividades benéficas. ¿Por qué a vos no te dieron siquiera un defensor público? El que lleva el caso de mis niños sí es una defensora pública. Pero en tu caso particular, ¿no? Ella, en este momento, hoy en día, no. No. Qué bárbaro. O sea, tenés que pagar. A través de la defensoría de la niñez, recién ahí me comentaron que había defensores públicos. Eso estoy... Me comentaron hace una semana, me enteré de eso. Bueno, de nuestra parte, lo único que decirte, ojalá que no sea tarde y que se pueda actuar ya en consecuencia. Porque, Amalia, no es fácil salir y exponer ante todo el país en televisión de aire a nivel nacional una situación tan pero tan delicada. Pero ella tiene la valentía de hacerlo. Yo te agradezco que hayas contado absolutamente todo. Y te digo que tengo vergüenza las veces que hablamos de este tema como mujer. Porque, como vos bien decías, le decimos a las chicas denuncien, no se queden con los brazos cruzados, hagan esto, hagan aquello. Y perdonen la palabra, pero nuestras autoridades nos hacen un carajo con la denuncia. Dejan archivado ahí en un cajón. Y más si el personaje tiene plata o tiene un importante poder adquisitivo o cargos importantes. Entonces, le dice lo a la mujer, no, pero tu denuncia que va a quedar nomás ahí si yo voy a pagar. Entonces, por eso, pero espero que al mostrar la cara te den la protección necesaria también. Y que después de esto, Sofía Galeano, la fiscal que ahora tiene amnesia y no se acuerda, por favor pueda responder. Por eso pedía que pongan el nombre ahí de la fiscal, porque hay algún asistente ahí que está calentando la silla en la fiscalía y que puede ver y le dice, ¿sabe qué fiscal? Están hablando de vos y por lo menos por vergüenza agarra el teléfono y dice, sí, ya encontré el papel. Y por eso no le estoy imputando por tal o cual cosa. Y perdón que esté escuchando esto, pero es lo que necesito ahora. Me extraña que no se acuerde de mí, si estoy yendo al psicólogo y todo el tiempo nos cruzamos, hablamos como entre las oportunidades ya sobre el caso y yo llevo a mis hijos al psicólogo, a la oficina y todo el tiempo nos vemos. Por este tipo de cosas. Es imposible que no se acuerda. Sí, por este tipo de cosas es que la gente le pierde la credibilidad a las instituciones, la confianza y no se anima muchas veces a ingresar en ese círculo burocrático por demás y que nunca soluciona el problema de origen. Muchísimas gracias por tu tiempo, por recibirnos Raúl, también muy amables y muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes y que gracias. Hasta luego, gracias.